En este capítulo, le toca su turno a uno de estos sitios naturales que es excepcional por su belleza y por la gran biodiversidad que posee. Estamos hablando de la Reserva de la Biósfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar. La UNESCO tiene 10 criterios para designar o para inscribir patrimonios mundiales. Y en este caso, bueno, son seis que corresponden a los sitios culturales y son cuatro para los sitios naturales. En este caso, nosotros, vamos a decir, fuimos por tres criterios y los tres criterios fueron aceptados por la UNESCO.